¡No hay que golpe! Arropada por los suyos al grito de no habrá golpe, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, participó este miércoles en un acto ante beneficiarios de programas sociales de vivienda. Rousseff se encuentra muy debilitada por la deserción del principal aliado de su coalición de gobierno. El centrista PMDB del vicepresidente, Michel Temer, oficializó el martes la ruptura y dio su apoyo abierto al impeachment impulsado por la oposición que acusa a la mandataria de una supuesta manipulación en las cuentas públicas. Impeachment sin crimen de responsabilidades, ¿qué? ¡Es golpe! Las prioridades de Rousseff para resistir esta embestida pasan por reconstruir una base de apoyo parlamentario para su gobierno. También por no recortar los programas sociales a pesar de la crisis económica que sufre el país. Estamos seguros de que el golpe no es contra su gobierno, es un golpe contra los pobres de este país. El gobernante Partido de los Trabajadores llamó a manifestarse el jueves para apoyar a Rousseff.